Música Buenas noches New York, buenas noches República Dominicana Bienvenidos a una nueva entrega de la Voz de Mía Redet Plataforma Televisiva del Movimiento Independiente Rescate Democrático Hoy con una entrega importantísima Conferencia Magistral del Economista Lic. Miguel Seara Hatton Realizada el pasado domingo 10 de febrero Por considerarla altamente educativa le traemos la primera parte de esta conferencia Para el deleite y el disfrute de ustedes Y la próxima semana concluir con la segunda parte Disfruten esta conferencia Damas y caballeros sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas A nuestra conferencia desafíos de la economía dominicana Vamos a ponernos en presencia del Señor Vamos a recibir las palabras a cargo de la Señora Natividad Cruz La palabra de Dios dice en el Salmo 33, 12 Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová Nuestra nación va a necesitar y ha necesitado y necesitará Que sea querida en nuestros pasos En este día hagamos esta oración con la necesidad de que Dios escuche Nuestra oración y que al mismo tiempo a cada uno de nosotros Incluyendo al invitado le llene de sabiduría, de determinación De hacer lo que cada uno de nosotros podemos hacer por nuestra nación Así que vamos a hablar ¿Está bien? Vamos a hablar Padre Santo, Tú eres Dios El Dios creador de los cielos y de la tierra Aquel que dijiste sea la luz Y por Tu palabra en este día, Señor Le suplicamos que todo lo que estamos haciendo A favor de la República Dominicana Tú estés guiando a cada vida Y en especial en este evento que estamos aquí Porque necesitamos que Tú tomes el control Pero que Tú también prepares Nuestros corazones y nuestras mentes Para trabajar como un solo hombre Muchos son los desafíos Pero Tú eres poderoso para guiarnos Por tanto, guíanos Y prospera toda la obra de nuestras manos Que vayan a favor de la unidad y de la bendición Y de la bendición del pueblo dominicano Así como Juan Pablo Duarte dijo Dios, patria y libertad En esta tarde, Señor Sea Tu libertad por Tu palabra Y así nosotros ser testigos de Tus favores A favor de esta nación Padre, en el nombre de Jesús oramos Y te damos muchas gracias Agradecemos la presencia De Wilma Tamaño Miembro de Marcha Verde y la Coalición Democrática También Ramón Penso Néstalí Fuerte Presidente del Partido Revolucionario Moderno Margarita Pichardo René Mateo Coordinadores del Proyecto LA Luis Abinader, Presidente Gracias, bienvenido sean Haciendo a nuestro conferencista El licenciado Miguel Cedra Hatton Coordinador de Políticas Públicas del PRM Al igual que Aris Guevara Coordinador Técnico de IRB El Movimiento Independiente En Rescate Democrático Es un movimiento cívico Compuesto por ciudadanos dominicanos Preocupados por la crisis democrática Y de gobernabilidad Que se presenta en la República Dominicana A través de mi RD Por parte de la sociedad civil El pueblo dominicano Tiene un espacio en el cual Reflexionar y tomar acción Sobre la problemática Que se presenta en nuestro país Donde la corrupción El deslifarro De los recursos económicos y naturales Ha causado la peor crisis Institucional, social, política Y económica Que se haya conocido La crisis de gobernabilidad Que ha quebrantado La institucionalidad Del Estado Dominicano Y que ha sido perpetrada E incentivadas por los gobiernos Del PLD Ha erosionado el avance De la democracia en el país Impidiendo que los poderes del Estado Sean realmente independientes Siendo controlados y dominados Por unos pocos Estos detractores del Estado de Derecho Han llevado al país A una crisis de endeudamiento excesivo Eclipsados por sus ambiciones individuales La impunidad rampante Que se presenta En los marcos del gobierno dominicano Ha abortado El crecimiento institucional Cercenando las oportunidades Del ciudadano Para poder avanzar Y realizarse Como persona En mi ERD Buscamos ser el instrumento Para la creación De un diálogo nacional Y en despertar en la conciencia Aquellos valores Que deben fundamentar Un Estado democrático Y participativo En el cual Se promuevan Y se garantice Las condiciones necesarias Para las libertades civiles Y oportunidades de emprendimiento empresarial En mi ERD Nos hemos tomado el compromiso De ser el ente de cambio Y transformación de la sociedad De luchar mano a mano Hombro con hombro Por el rescate Y el cambio social Que traiga pluralidad democrática Y la formación De las fuerzas necesarias Para impulsar Y realizar Los cambios estructurales Para reformar La gobernabilidad E institucionalidad Del gobierno dominicano En las palabras De nuestro coordinador general José Rijo Nuestro compromiso Es por un cambio consentido En un proceso profundo Y continuo En la forma Y en el fondo El cual debe ser realizado Al ritmo más rápido posible Muchas gracias También agradecemos La presencia De Miguel Germán Y Radamés García Partido Reformista Social Cristiano También Emilio Moronta Director De Organización Internacional Del Proyecto LAB Manuel Lantigua Dirigente De la Asociación De Policía Un fuerte aplauso Para ellos De inmediato Vamos a llamar A una joven Dinámica Alegre Profesional Quien nos brindará La semblanza De nuestro conferencista Ella es Michelle Santiago Un fuerte aplauso para ellos Buenas tardes Sean todos bienvenidos Buenas tardes Señor Miguel Searato Buenas tardes Todas y todos El señor Miguel Searato Economista Dominicano Es egresado De la Facultad De Economía De la Universidad Autónoma De México Y del Centro De Investigación Y Docencia Económica De México Recibió una beca De investigación De la Fundación Fiedrich Eberts En el Instituto De Desarrollo Alemán En Berlín En 1986 El desarrollo De sus actividades Profesionales Le han llevado A vivir En países Como México Nicaragua Alemania Trinidad Y Tobago Entre otros Actualmente Actualmente Se desempeña Como investigador Del Centro De Estudios Económicos Y Sociales José Luis Alemán Y como profesor De la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra En el área De Economía Desde 2011 Teniendo Como área De investigación Principal El desarrollo Económico Dominicano Y como consultor Privado En el área De Economía Ha desempeñado Sus funciones Como consultor Y miembro De diversos Grupos Y organizaciones Internacionales Nacionales Entidades Académicas Profesionales Entre ellas Se pueden Enumerar Las siguientes Coordinador Nacional De la Oficina De Desarrollo Humano Del Programa De las Naciones Unidas Para el Desarrollo PNUD Del 2003 Al 2011 Director De Organismos Internacionales En la Secretaría De Relaciones Exteriores Y asesor Al Canciller Director Del área Económica De la Asociación De Estados Del Caribe Con sede Intimidad Y Tobago Director Del Centro De Investigación Para el Caribe Entre otros En los años 1987 Al 1996 Miembro Del equipo Que formuló El Plan Decenal De Educación Con el Fondo De las Naciones Unidas Para la Infancia UNICEF Fue Consultor Del Proyecto Ajuste Con Rostro Humano Y del Estudio Del Impacto Del Presupuesto Público En la Infancia Asesor Técnico Del Secretario Técnico De la Presidencia Asesor Para el Instituto De Cooperación De Ciencias Agrícolas Del Programa Regional De Empleo En América Latinoamericana Y El Caribe Profesor De la Universidad Autónoma De Santo Domingo Y del Instituto Técnico De Santo Domingo También se destaca Como profesor De la Universidad Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra En el área De Economía Ha sido Autor Coautor Editor De 11 libros Que tratan Sobre Economía Dominicana Economía Del Caribe Y numerosos Artículos Y capítulos De libros En el área De Economía Desarrollo Humano Política Entre otros A lo largo De la vida Profesional Ha sido Columnista Ocasional Y Fijo En varios Periódicos Internacionales De países Como El Día En México Y el Gleaner De Jamaica Entre otros Además Ha tenido Columnas fijas En diferentes Periódicos Dominicanos Como son El Nuevo Diario El Siglo El Hoy El Distin Diario El Caribe Clave Digital Clave Semanal Y Acento Punto Com Fue Presidente De la Asociación De Economistas Del Caribe Del Caribe Entre 1991 Y el 1996 Fue miembro De la Junta Directiva De la Coordinadora Regional De Investigación Económica Y Social Con sede En Nicaragua Entre 1989 Y 1996 Ha sido Reconocido Por la Academia De Ciencia De la República Dominicana En el Área De Economía También recibe El Premio Nacional De Economía José Cordero Michel Es conferencista En numerosos Encuentros Académicos Intelectuales Sobre el Tema De Desarrollo Humano Economía Y Movimientos Políticos Como este Y ahora Con ustedes Les dejo Con el Señor Miguel Cerato Muchas gracias Al Movimiento Mi RD Por la invitación Muchas gracias A la presencia De ustedes Para mí Es un honor De satisfacción Estar aquí En Nueva York Otra vez Y hablar De los temas Económicos Y las implicaciones Que tiene Para el desarrollo Del país Ustedes me van O sea Yo me voy a mover Yo soy profesor He sido profesor Toda mi vida Y no puedo estar parado Aunque a veces Lo tengo que hacer Pero prefiero moverme ¿No? Y si me ayudan Si me van a excusar También No voy a invitar Por favor Por favor Esto es lo más cómodo A poder hablar Bueno Esto funciona Aló 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 Perfecto Bien Este gráfico Que ustedes ven aquí Es un poco Es sobre los desafíos De la economía dominicana Pero Este gráfico Es que sé La portada Digamos De la conferencia Es Dando una idea De lo que ha pasado Con la república dominicana Del año de 1950 Y 2017 Ahí dice 2016 Pero es 2017 Porque la serie Se compleja Y hay cosas Muy claras Ustedes ven Que tanto En términos reales Del nivel De actividad económica Como en términos Per cápita La república dominicana Ha crecido Extraordinariamente Desde 1950 Hasta 2017 Es decir La economía dominicana Ha crecido A una tasa promedio De 5.4 Y 5.4 Es un libro de texto Es la tasa de crecimiento Del libro de texto Cuando uno da Teoría del crecimiento económico Teoría del desarrollo Y le dicen Que una economía Está creciendo A 5.4 En 50 En 66 Casi 80 años ¿No? En 70 años Uno se da cuenta De que una economía Que ha tenido Una expansión Muy grande Y eso es una realidad Es una forma De funcionar De la economía dominicana Después yo puedo explicar Cómo se va Ese proceso Y en términos Per cápita También ha crecido Entonces lo que yo voy a ver Un poco Es el crecimiento económico ¿Qué ha pasado Con ese crecimiento económico Mirando al futuro? El desafío ambiental Y el desafío de la deuda Y lo que llamo Las paradojas De la sociedad dominicana En el día De hoy Esta es Esta gráfica Es la tasa De crecimiento económico De todos los países De América Latina De la mayoría De ellos Desde El año de 1960 Que pudimos reunir La información Hasta el año 2017 La línea Negra Cruesa En la República Dominicana O sea No solamente Hemos crecido mucho Sino que también La República Dominicana Desde el año De 1950 Es la economía Que más ha crecido En América Latina No es Argentina No es Brasil No es México No es Chile Es la República Dominicana Y una característica De ese crecimiento Ha sido una gran estabilidad Es decir Ustedes saben Que cuando uno Cuando la economía crece Lo que se busca A veces Es crecer menos Pero estable No que suba un año Y baja el otro Suba uno Y baja el otro Porque si eso ocurre Entonces no se puede Planificar la economía No se puede pensar Cómo va a ocurrir El año que viene Y la economía dominicana No solamente Ha crecido mucho Sino que es O sea Es la economía Que más ha crecido Pero además Es la sexta economía De América Latina Y el Caribe Que lo ha hecho De una manera Más estable Entonces eso es Una característica Muy importante Bueno Fantástico Ideal ¿Para qué hemos hecho Con ese crecimiento? ¿Para qué nos Nos ha servido Ese crecimiento? Y Voy a utilizar Un indicador nuevo Que acaba de publicar En el Banco Mundial Que se llama El índice de capital humano Y ese índice De capital humano Mide el capital humano Que un niño Nacido hoy Hoy Puede tener Puede alcanzar Antes de cumplir Los 18 años Mide su productividad Esperada Como futuro Trabajador En relación Con el punto De referencia De educación Completa Y salud O sea Se supone Que si hemos Perciado tanto Para algo De servir eso Bueno Miren que ocurre República Dominicana En América Latina El El niño Que nace Que hoy Nació ¿No? El dominicano El nivel de productividad Esperaba Dentro de 18 años ¿No? Será El 49% De lo que Podía ser ¿No? Y solamente Y solamente Estamos por arriba De Honduras De Guatemala Y de Aquí Es decir Nadie creció Como nosotros Nadie creció Como la República Dominicana Pero la El desarrollo De la habilidad De las habilidades Acumuladas Pues poco ha servido Porque hoy día Las expectativas Que tenemos Es que El que nace hoy Y empiece A educarse Va a tener Un nivel De productividad De la mitad De lo que Debería ser Si completa Su escolaridad Y completa Su Su Escolaridad Y su salud ¿No? Eh No sé si Si pueden Ah Ok Entonces este es el indicador A nivel De los 20 países De América Latina La República Dominicana En casi todos los indicadores Ocupa la posición 18 De O sea De los últimos lugares En América Latina Eh Ahora Donde yo creo que Como dice El El dicho En Dominicano Donde la fuerza Donde la fuerza Corció al bravo Es cuando uno mira Eh La escolaridad De un niño dominicano Un Un niño dominicano La expectativa De escolaridad Hoy Son 11.3 Anos ¿No? 11.3 Anos O sea Un niño dominicano Va a pasar en la escuela Hoy Se espera En promedio 11.3 Anos O sea que prácticamente Digamos Llega Bachillerato Sin embargo Sin embargo Sin embargo Un niño Equivalente a 6.3 Anos Y eso es un estado Aquí Y donde quiera Pero no solamente eso Si yo Asocio Las expectativas De años de Escolaridad Con Los años de Escolaridad Efectivo Yo voy a ver O sea comparo Estas dos Estas dos Variables Lo que yo observo El punto rojo La línea azul Es el promedio Del mundo Es el promedio Pero el punto rojo Es el Y nosotros Deberíamos estar Si somos El promedio Mundial Deberíamos estar En la línea azul Pero nosotros Estamos en el punto rojo ¿Eso qué significa? Que esa distancia Que hay entre El punto rojo Y El Y la línea azul Implica que La República Dominicana Es El quinto País Del mundo El quinto País Del mundo Que ha perdido La oportunidad De la Escolaridad Es decir No solamente Esa distancia De 6.3 años Es la quinta Perdón La distancia Que hay Con lo que Deberíamos tener Que es la línea azul Nos coloca En una situación De una Una distancia Es la quinta Más grande Del mundo Por cierto Casi igual De lo que Tiene Porque Haití La diferencia Con nosotros No son una Técima En esa En esa Situción Es decir ¿Para qué ha servido El crecimiento Económico En la República Dominicana? Cuando Nuestras expectativas De escolaridad Son tan Reducidas Ese es uno De los graves Problemas Que ha tenido El país Pero ha tenido El tema Del desafío Ambiental En teoría ¿No? Los países Nosotros tenemos Aquí Enfrente Al tema Ambiental Un gran Un gran desafío En teoría Muchos de los países Ordenan En la medida En que son Más ricos En la medida Que tienen Más Constitucionalidad Ordenan El desarrollo Ambiental Nosotros Por el contrario Estamos creando Cada vez más Una brecha En el ámbito En el tema Ambiental Este gráfico Que ustedes ven Esa línea Es roja Es lo que se llama La huella Ecológica ¿Y qué es la huella Ecológica? Es una medición Que se hace en el mundo Para establecer Lo que los países Lo que las personas En un país Consumen Lo que necesitan Para consumir Y desechar Y manejar Todos sus deseos Llevado A Al consumo De energía Y llevado A unas unidades De hectárea Por habitante Bueno Resulta Que la República Dominicana En el año 2016 Fíjense que la brecha Está creciendo ¿No? En los rojos Está creciendo Bueno Resulta que En la República Dominicana La huella Ecológica Es 1.53 hectárea Por habitante O sea Los dominicanos Cada dominicano El promedio El promedio Requiere Para Mantener Este patrón De consumo Y desperdicio Promedio Es decir Hay una gran desigualdad Hay gente Que utiliza Muchísimos más recursos Y otros Que no utilizan nada Entonces Lo que nos está diciendo Esto Es que cada dominicano Requiere 1.53 hectáreas Por O sea De espacio Ahora Cada dominicano ¿Cuánto tiene disponible? Bueno En la total de Biocapacidad Es 0.56 Hectárea Por habitante 0.56 Y necesitamos ¿Cuánto? 1.53 Eso significa Que de seguir Con el patrón Actual Necesitamos 2.7 veces El territorio Que tenemos Es decir Nos estamos Consumiendo El capital Natural En la República Dominicana Y eso nos plantea Un serio problema Para el futuro Porque estamos Acabando Con Nuestra riqueza Con nuestra riqueza Ambiental Sin control Yo creo que Eso es un elemento Que nos debe llamar A mucha precaución Preocupación Y preguntarse Bueno ¿Pero para qué Ha servido Este crecimiento En el futuro Aún Peor Este índice Que estamos aquí Es el índice De riesgo climático Global Es el impacto Que han tenido Los desastres Naturales En el mundo ¿No? Y se mide Por décadas Se va moviendo Por décadas De cuánto Es la pérdida Cuánto nos ha tocado Perder a nosotros Cuánto nos ha costado No solamente a nosotros Sino A todo el mundo Obviamente Entre 1998 Y 2017 El más afectado Fue Puerto Rico Por los eventos De Irma Y María Y María Todos sabemos Que son ciclones De categoría 5 Con vientos De casi 300 Kilómetros por hora Y ráfagas de 350 O sea Arrasado ¿No? Ahora En cuarto lugar Está Haití Pero Haití fue El segundo Entre 1997 Y 2016 Y la República Dominicana Fue el décimo De 183 países Entre 1997 Y 2016 Y está ahora En el lugar 12 En el mundo Entre 1998 Y 2017 Es decir Que el país Esto es lo que Lo que ha pasado El costo De lo que ha pasado ¿No? Y lo coloca a nosotros Y coloca a la isla Entre los primeros 10 Entre 1997 Y 2016 Y en el número 12 Entre el 98 Y 2017 Pero Haití Está en el cuarto Y el segundo Es decir Nosotros como isla No podemos separarnos De Haití Porque esto es un problema De los dos Que tenemos que afrontar No podemos sacar Abrir un hoy Y decir Se va para allá Y nosotros para acá No se puede Porque el tema ambiental No conoce límites Físicos Y fronteras Entonces nos está indicando Que lo que nos ha costado ¿No? Nos pone en una situación A nivel mundial En una situación Comparada con otros países De altos riesgos Ese alto riesgo Es que estamos En la posición 12 De 183 países En el mundo De más riesgos Y Haití Está en la cuarta Y estábamos En la décima Nosotros Ahora si miramos Hacia el futuro Este es el índice Un nuevo Un otro índice Que es el riesgo Es índice De riesgo mundial Que es la preparación Para lo que pueda ocurrir Y nosotros Estamos en una trayectoria Un poco difícil Porque estamos En la trayectoria De los ciclones ¿No? ¿Y qué nos dice Bueno República Dominicana Está en la posición 33 De mayor riesgo De 172 países Y Haití Y Haití está En la posición 21 En el 2018 Es decir La isla Comparado Con lo que puede ocurrir Nos sitúa En una posición De muy alto riesgo Y eso es un desafío Que tenemos que enfrentar Y eso se ha abandonado En el país Porque nuestras instituciones Son tan débiles Que no son capaces De ordenar El desarrollo Ambiental A pesar del crecimiento Económico Esa situación Este mapa Que nos ven aquí Son las implicaciones Que tiene el cambio climático En la República Dominicana ¿Qué pasaría Con los efectos Del cambio climático Y qué pasaría Con la geografía Del país Está en la base De 2019 Y qué pasaría Cuando aumenta 13, 50 Y 94 centímetros Como ustedes ven ahí En ese mapa En ese mapa Nos quedan Un pedazo muy grande O sea No hay ningún tipo De control En el país ¿No? Y cogemos el riesgo De que el cambio climático Que es una realidad A pesar de lo que dice El presidente De este país ¿No? Esa es la amenaza Que nosotros tenemos Y esa amenaza Ya se empieza a sentir Estas son dos fotografías Una en 2009 Y otra en la actualidad Y son de De la zona De Punta Cana Miren Miren la fotografía En 2009 ¿No? Miren dónde está el mar El mar Se ha ido comiendo La playa La emoción ¿No? Es decir Estamos perdiendo Nuestro potencial Este es otro En la misma zona Miren ya Cómo se ha ido metiendo El mar En la actualidad Entonces todo esto Debe llamarnos La atención De para qué Nos ha servido El crecimiento Si no hemos sido capaces De organizarnos Para contrarrestar Estos efectos Nosotros tenemos Otro gran problema En este momento Un gran desafío ¿No? Tenemos Hablamos del desafío Ambiental Tenemos otro desafío Que nos está Perjudicando en este momento Que es la deuda pública Y la deuda pública Tiene dos motores Un motor Que es el déficit público O sea El gobierno Está gastando más De los ingresos Que tiene Y el otro motor Es la política Monetaria Para mantener La estabilidad Cambiada Ustedes han escuchado Bueno Que en el país El tipo de cambio Y lo dice mucho el PND El tipo de cambio Está estable Es verdad Que está estable Pero ¿Por qué está estable? Porque sencillamente El banco central Lo que está haciendo Es emitiendo Deuda Para recoger Pesos Y estabilizar El tipo de cambio O sea Es decir Esa política No es obtenida La estabilidad Cambiaria Que tiene hoy La República Dominicana No es el resultado De que están entrando Muchos dólares Están entrando Muchos dólares Pero no es suficiente Para las necesidades Del país Y por lo tanto Entonces Hay una presión Sobre el tipo de cambio ¿Y qué hace el gobierno? ¿Qué hace el banco central? Emite deuda ¿Qué es emitir deuda? Empone un certificado Vende un certificado Y a cambio de ese certificado Yo te vendo el certificado A ti Y tú me entregas pesos Y yo retiro pesos De la circulación Y al retirar pesos De la circulación Controla la demanda De dólares Entonces Tenemos una situación Donde tenemos Estabilidad cambiaria Hoy Hoy Y Pero veremos Una deuda Que no la podemos sostener Y que cada día Nos está Creando más problemas Pero lo grave De esa deuda Del banco central Es que Los intereses De esa deuda Se lo paga Lo tiene que pagar El gobierno Central Es como si yo Vengo a donde Miguel Mi tocayo Le digo Préntame 100 pesos Que te lo va a pagar El compañero Los intereses Yo cojo los 100 pesos Pero los intereses Se lo va a pagar El compañero Entonces Eso está haciendo el banco Y por eso El banco Está colocando dinero El 14% Altísimo Es más alto Que lo que coloca El dinero Hacienda ¿Por qué? Porque Ese dinero Es la forma De ser atractivo Que la gente Compre pesos Pero eso significa Que cada vez Del presupuesto Nacional Tenemos que dedicar Más dinero A cubrir los intereses Del banco central Las pérdidas Que va generando El banco central ¿No? Entonces ¿Estamos teniendo Esta habilidad cambiaria? Sí Es verdad Pero no es gratuita No es gratuita Es deuda Deuda del banco central Y vamos a ver Esa deuda Se ha ido creciendo Esta es la deuda Consolidada Hoy día Está más del 50% Del producto Interno bruto Y tiene los dos componentes La deuda La azul es la deuda total En los puntos negros Es lo que se llama El sector público financiero SPF Es la deuda Del banco central Esa deuda Se ha mantenido En alrededor De 13.6 Sube ligeramente Y la deuda Del gobierno Del robo Que es la deuda Del sector público No financiero Como ustedes ven Hoy día La deuda del 2018 Es mucho más alta En términos del producto Interno bruto De la deuda Que se creó Por la crisis financiera Del 2003-2004 O sea La diferencia Es que En el 2003-2004 Hubo un fraude bancario Equivalente Al 20% Del producto Y ahora Lo que tenemos Es el caos Y el desorden Del gasto En materia fiscal De la política Del gobierno Que ha llevado A esa situación En términos de millones El país está debiendo 40.000 Millones De pesos De dólares Perdón Dólares 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 Efectivamente Dólares Y esa deuda Implica Que En esta hora Esa deuda Implica Que está creciendo Por hora En 406.000 dólares Por hora Es decir Que si pasamos aquí Dos horas A que hora Llegamos A las 5 Son Las 7 Ya llevamos Casi Casi un millón 800.000 dólares Y probablemente Cuando terminemos Vamos a tener Vamos a tener 1.200.000 Se habrá Cumulado Ya De deuda En el país El país Se está endeudando A 9.75 Millones De dólares Diario Diario Y eso es un problema Porque eso hay que pagar Y el gran dificultad Es que mucho De ese dinero Se está utilizando En cosas Que no son necesarias Con ese dinero Se financió Debrecht Se financió Los Tucanos Se está financiando La corrupción En la República Dominicana Bueno Yo expliqué Para qué se endeuda El Banco Central Yo creo que quedó No sé si quedó Si hubo dudas ¿No? Para qué se endeuda El Banco Central El Banco Central Se endeuda Entonces para sostener El tipo de cambio Y mírenlo aquí Fíjense Esta es la deuda Este es el saldo De los certificados Del Banco Central El azul Miren cómo va subiendo Ya está En 553 mil Millones de pesos Que son alrededor De 11 mil millones De dólares Y Y la peor Es que la velocidad De deuda Anual Se ha disparado Miren En el año 2018 Está en 73 mil Millones Adicionales Cuando En los años Anteriores Estaban 47 49 58 mil Millones Es decir Hay una aceleración ¿Por qué? Porque cada vez Hay más presión Sobre el tipo de cambio Y como hay más presión Sobre el tipo de cambio Porque los dólares No dan Los dólares No dan No dan Entonces Hay que Emitir Los certificados Miren ustedes aquí Estos son los ingresos De divisas El porcentaje Del PIB En pesos corrientes ¿Cuáles son los ingresos De divisas? Bueno Las exportaciones De bienes Y servicios Las remesas Que ustedes mandan A la República Dominicana Y la inversión Extranjera Directa Está creciendo Sí Pero miren Cuál es el problema Que en términos Del producto Prácticamente Está Estancada Eso quiere decir Que el país Necesita mucho más Divisas De las que está generando Y como Necesita más divisas De las que está generando Entonces ¿Qué tiene que hacer? Para mantener El tipo de cambio Endeudar Al Banco Central De la República Dominicana ¿Cuánto era la remesa? ¿Perdón? ¿La remesa? Como 6 mil millones ¿No? La deuda del gobierno El problema De la deuda del gobierno Es el déficit Y el desorden Delgado El gran problema Esto es una proyección Del fondo No la hizo yo La hizo el fondo Lo que están diciendo Del fondo aquí Es que Esa situación De déficit Que esto es un porcentaje Del producto Yo sé Cuando la gente dice Que es un porciento Del producto Eso suena chiquito Muy pequeño Pero Un porciento Del producto Son 43 mil millones De pesos Dos porciento Del producto Son 86 mil Millones de pesos O sea Que Un porciento Es Una cifra Respetable En la economía dominicana Y quiero que nos Estás indicando esto Que no solamente Hemos tenido Estamos acumulando Déficit Desde el año Del 2008 Porque hubo un cierto Control Hasta el 2007 Pero a partir de ahí Ha sido un déficit Creción Ahí aparece 2015 Con un superávit Pero eso fue porque Se le pagó a Petro Caribe Y se tuvo Acuérdense que En el año 2015 El gobierno dominicano Compró Cuasi 4 mil millones De deuda De Petro Caribe Con 2 mil millones De dólares O sea La necesidad De la liquidez Del gobierno de Venezuela Le entregó Los pagarenses Que tenía la República Dominicana Por decirlo de alguna manera ¿No? Que le había firmado A la República Dominicana Por un valor De 4 mil millones Se los devolvió Por 2 mil millones Entonces ese fue Un manejo contable Pero lo que te está Indicando es Que el déficit En la economía dominicana No se corrió Y ese es el motor Que tiene La deuda El motor más importante Que tiene la deuda Y eso que Desorden Eso es caos Eso es falta De institucionalidad Eso es descontrol Que hay Eso es corrupción Eso es corrupción Esa situación Que se está presentando Ahora Estas son proyecciones Del fondo Yo quiero aquí Llamar la atención Nada más A un tema Que son los intereses Estos son En porcentaje Del producto Interno Si ustedes ven Ese que está En morado Que dice Gasto En pago Me interese Lo ven Ustedes ven que va 2.5 2.6 3.4 Y así hasta 4.3% Del producto Interno Ya sabemos Los intereses Ok Ahora fíjense bien Esta es la proyección Esta es la proyección Que hace el fondo Una proyección Muy benevolente Ustedes tienen El balance De primario Del sector Público Consolidado Y tienen abajo Balance primario Del gobierno central Vamos a coger El gobierno central Ustedes ven Que Fue Deficitario Hasta 2017 Ahí está la proyección Del 2018 Y le pusieron Un superávit De 0.4 Y el balance Primario Del sector Público O sea De todo El gobierno De las empresas Públicas De descentralizadas Todo el mundo Ustedes ven Que tienen Un balance Primario Del sector Público Que sería Positivo En 0.3 O sea Yo le de un ahorro Si es que se cumple Eso Si es que se cumple ¿No? Yo genero un ahorro De 0.3% Del producto Pero ¿Cuánto Tengo que pagar De interés? ¿Cuánto tengo? Vamos a ver En el 2018 ¿Cuánto ¿Cuánto debí haber pagado? 3.4 ¿No? ¿Y cuánto Generé De ahorro Del gobierno? ¿Cuánto fue? 0.4 Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que tengo que buscar 3% ¿Cuánto es 3%? 3% Sería más de 120.000 millones De pesos ¿No? Entonces ¿Qué es lo que ocurre Señora? ¿Qué es lo que estamos Haciendo en República Dominicana? Una trampita ¿Cuál es la trampita? Todos tienen Tajeta de crédito Aquí me imagino Y tienen que pagar Lo que se engañan Con tarjeta de crédito Tienen que pagar Intereses Y son altísimos Bueno Entonces ustedes Sacan otra Tarjeta de crédito Y pagan Los intereses De la primera Con La tarjeta De crédito Nueva Que están sacando O sea Están pagando ¿Qué? Intereses Con deuda Y eso Eso es Como una Centrícula Que crece Que crece Que crece Que crece O sea Genera un movimiento Que pone una gran Presión A la economía Dominicana Y ese es el gran Peligro De hoy Ese es el gran Peligro Que tiene la economía Dominicana Hoy ¿Por qué? Porque si nosotros No controlamos Esta situación La economía Va a imponerse Un ajuste De mercado La economía Se ajusta A la buena O a la mala Puerto Rico Duró muchísimos años Hasta que llegó Un momento Que ya Que ya Grecia Duró muchísimos años Hasta que llegó Un momento Y que no Un poco más Pero ¿Cuál es la Consecuencia de eso? Hambre Miserio Salud Pérdida De desempleo ¿No? Detenido Del sistema educativo Etcétera 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 Entonces esas son Las consecuencias De no De esta De esta Carrera Loca De endeudarse No controlar El déficit Público ¿No? Esto es lo En miles de millones Lo que significa El 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 1% Etcétera ¿No? Eso es para que Un poco para que Entonces Estos son Ya Ahora ¿Cuál es la Tendencia? Estamos Como yo decía Trayectorias De colisión Podemos Enfrentar Esta situación Eso hay que Enfrentarlo Y cuando El PRM Sea gobierno Ese es uno De nuestros Principales Retos Y tenemos Una propuesta Hay otro Problema El problema Ambiental Requiere Una respuesta De más largo Plazo Pero esto Hay que enfrentarlo De una vez ¿Y qué hemos planteado? Básicamente Cuatro cosas Lo primero Que hay que enfrentar Es el problema De impunidad Y de corrupción ¿Por qué? Porque nadie Está en cuenta De la lucha Del gobierno Dominicano Nadie Quiere la lucha ¿Por qué? Porque los cuartos De nosotros No se van A mayor educación A mejor salud A más seguridad Sino que se pierde En kirchnerismo Se pierde Gran parte De ese dinero En déficit En mal uso En novinillas En robo Todo eso Se pierde ¿Ok? Entonces Lo primero Que hay que hacer Es enfrentar El problema De impunidad Y corrupción Por eso El gobierno Del perreco Tiene que plantearse Muy seriamente Esto Muy seriamente O sea Es una necesidad De enfrentar El problema De impunidad Y de corrupción Porque eso Es lo que te va A dar legitimidad Para hacer Otras cosas En segundo lugar Hay que mejorar La calidad Del gasto Miren Hemos hecho Cálculos De cuánto Se pierde En la República Dominicana Cálculos Mal hechos ¿Eh? Porque estamos Afuera Estamos Por fuera No hacen los números ¿Y qué nos da? Nos da Que lo que se pierde Por ineficiencia Por corrupción Por impunidad Por mal manejo Por robo Por deviación De fondos Se mueve Entre el 2.5% Del producto Que eso lo hizo El PRM Y 3.8% Del PIB Que lo acaba De publicar El Banco Interamericano De salud Si nos quedamos Un poquito Dependemos Puede que sea El 3% ¿No? Tenemos que Redirigir El gasto Público Por lo menos Un 3% Del producto O sea Estamos hablando De casi 150 mil Millones De pesos ¿Y eso qué significa? ¿Cómo se come La calidad Del gasto? Bueno ¿En dónde vamos A gastar? En una persona Que esté aquí En el consulado De los 120 Y pico De los vicecónsules De los vicecónsules Porque se nos muera Un agente En Santo Domingo Porque los hospitales No funcionan ¿No? O sea Son decisiones Que hay que tomar Y son fuertes Esas decisiones ¿O qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos A meter la plata? En la seguridad Para que su familia Allí esté seguro Sus hijos Sus padres Sus tíos Sus abuelos Toda su parentera Que esté allá O lo vamos A meter aquí En un vicecónsulo Obviamente La decisión El costo De oportunidad Es muy grave Entonces Ese ejercicio Ese ejercicio Hay que hacerlo Hay que reasignar Hay que mejorar La calidad Del gasto Después Después que uno Haya hecho eso Uno tiene que establecer Criterios de deuda En Dominicano Estamos endeudando Para todo Hasta para pagar Los intereses Y eso hay que parar Eso hay que parar ¿No? Hay que crear criterios claros Y medibles De por qué Nos vamos a seguir Etergando Y finalmente Algo muy importante Hay que cerrar La brecha Del déficit Porque mientras Mientras tú No apagues Ese motor Mientras ese motor No se apague Eso no hay control El déficit Del gobierno Entonces ¿Cómo hacer eso? Bueno Hacer que los gastos Crezcan menos Que los ingresos Sabemos que Los ingresos públicos Crecen cada año Alrededor del 10% Vegetativamente O sea Crecen más o menos 10% Bueno Los gastos Tienen que crecer A 5% Y al cabo de 3, 4 años Cerramos el déficit Y apagamos Ese motor Eso hay que hacerlo Con urgencia Y si no lo hacemos Y si no lo hacemos Entonces El mercado Nos va a juntar ¿Y qué significa eso? Yo creo que Hay gente con edad Para acordarse Lo que pasó En el 1990 Cuando Balaguer decidió Que no iba a pagar La deuda En el 1990 La deuda De la deuda Pública total La Aproximadamente Una tercera parte De atrás Y en República Dominicana No había Gas No había Gasolina No había Harina No había azúcar Había un desabastecimiento ¿Por qué? Porque el mundo Nos dijo Ah, tú quieres Yo te presto Yo te doy crédito Perdón No te doy Un chero de crédito ¿Tú quieres comprar algo? Al cacarazo Dólar Y obviamente No teníamos los dólares Y por eso vino La escasez Del año De 1990 Y eso es algo Que debemos Trabajar y prever Para que no nos vuelva A ocurrir ¿No? Todo esto Nos plantea La Tres paradojas Yo lo resumo ahora En tres grandes paradojas De la sociedad Dominicana Siempre teniendo Como referencia El crecimiento ¿No? Bien señores ¿Qué les pareció? Sin desperdicio Excelente La conferencia Del licenciado Seara Hatton En esta oportunidad Le exhorto A que el próximo domingo A esta misma hora Esperen La continuación Y conclusión De esta conferencia Los esperamos El próximo domingo A la misma hora Y en el mismo canal Su canal América En la voz De mi RD El próximo domingo